Saludos a todos y todas. Hoy encantados de comunicarles nuestra experiencia y nuestros principales hallazgos en un tema justamente fascinante que resulta la educación de nuestros adolescentes, niños y niñas, ¿verdad?, postarricenses. Hoy queremos hablar justamente de la relación de la autificación matemática y la nota en las pruebas dentro de un contexto justamente matemático. Encontramos de manera problemática, ¿verdad?, diferencias de género, en el que además quisimos abordarlo más allá de los promedios, es decir, encontrar si existen variables contextuales que explican los promedios más allá de justamente las tendencias generales. Iniciamos. En primera instancia, parte de lo que ya estaba la cuestión nos muestra es que existe una influencia en la autificación matemática en otras pruebas estandarizadas de matemática. En palabras más coloquiales, autificación, la definimos como qué tan bien me siento yo para realizar una actividad específica. En este caso, en el contexto matemático es qué tan bueno, qué tan buena me siento a la hora de resolver problemas matemáticos. Y justamente tienen una relación positiva respecto del resultado de la realización de esa prueba. Es decir, los hallazgos indican que entre más bueno o más buena me sienta yo en el dominio de cierta materia, mejor me va a ir en las evaluaciones estandarizadas de dicha materia. Ya Montero y otros autores, para poner información más reciente, reportan que la eficacia matemática se perfila justamente como uno de los principales predictores del desempeño en pruebas estandarizadas de contexto matemático. También, la diferencia, dada la diferencia en favor de los barrones que en general presenta este constructo, varios autores y autores lo han mostrado, es claro que parte de los brechos de género para el desempeño en las pruebas de matemática es debido a los menores niveles de eficacia matemática de las mujeres. Es decir, encontramos que las mujeres se sienten menos eficaces desde un punto de vista de autopercepción a la hora de resolver problemas matemáticos y esto a su vez entonces afecta justamente el desempeño. Los anteriores resultados concuerdan con la teoría al representar una internalización de los estereotipos culturales mantenidos por importantes agentes de socialización como padres, padres, docentes, y reflejar la concepción de la matemática como un dominio masculino. Ejemplo de esto es la amenaza estereotípica en el que las mujeres al sentir que no son buenas, digamos, para realizar una actividad que culturalmente se ha entendido como dominio masculino, justamente tienen notas más bajas en las evaluaciones. Pero aquellas mujeres que sí tienen altos niveles de eficacia van a tener también altos valores en las evaluaciones. Planteamos tres. La primera es determinar si la relación de la eficacia con el desempeño en pruebas estandarizadas de matemática está condicionada al sexo del estudiante. Número dos, si existe un efecto moderador del centro educativo sobre la relación entre y desempeño en pruebas estandarizadas de matemática. En este punto es lo que nosotros indicamos cómo ir más allá de los medios. Es decir, bueno, ya entendemos que puede haber una diferencia debido al sexo. Sin embargo, cada uno de los centros educativos podrá o no podrá tener un efecto moderador, ¿verdad?, en la relación entre la autoeficacia y el desempeño. Esa es una de las preguntas que tenemos. Y si es así, bueno, estimar esos efectos. Es el punto número tres. En esta filmina encontramos parte de la metodología. Como muestra, tenemos 486 estudiantes de un décimo año, de las cuales 200 solamente las secundarias públicas académicas de una del GAM, del año 2015. Como procedimiento de análisis, la idea es estimar efectos evaluatorios de autoeficacia mediante modelos multinivel, utilizando tanto el enfoque frecuentista como el bayesiano, esto como técnicas estadísticas, para hombres y para mujeres, controlando por sus habilidades de razonamiento y otras variables psicosociales y sociodemográficas. Esto último es súper importante en términos de que al controlar, por ejemplo, habilidades de razonamiento, esto no podemos decir que es porque una persona es más inteligente que otra en ciertas pruebas, sino que como ya la variable está controlada, podemos de alguna manera entender de manera más efectiva justamente la autoeficacia, que es la que es de interés para esta ponencia. Las variables dependientes son las notas en las pruebas de matemática y bachillerato del 2014, y además las notas en las pruebas de admisión, únicamente en la parte matemática, que es lo que nos interesa. Importante destacar que estas notas están estandarizadas y van de 0 a 100. Dentro de las variables independientes, tenemos todas estas de acá, edad, porcentaje de ítems correctos en plazo de razonamiento con figuras, etc., incluyendo variables de sexismo y de equidad matemática. Y la que nos es de vital interés para esta ponencia es el puntaje promedio del participante en la escala de autoeficacia matemática. Esta escala va de 1 a 5 para que la tengamos en cuenta. Bueno, resultados. Como primer resultado es nada más verificar lo que nos indica la teoría con un intervalo de confianza de 95% de la autoeficacia matemática según sexo, encontramos diferencias entre hombres y mujeres respecto de esta variable. Es decir, los hombres se sienten más autoeficaces en pruebas matemáticas que las mujeres, siendo para los hombres un valor promedio de 4.09 y para las mujeres un valor promedio de 3.68. Además, se reporta que el tamaño del efecto, es decir, esta diferencia que encontramos, resulta importante, puesto que es de 47,98%. Se trabaja un modelo bayesiano y un modelo frecuentista. Los dos dan resultados muy similares. Sin embargo, los resultados que presentamos son bajo el enfoque bayesiano. Por dos razones principales. La primera es que trabaja muchísimo mejor con tamaños de muestra más pequeños respecto de un enfoque tradicional, digámoslo así, o frecuentista más exactamente. Y dos, porque nos permite estimar los efectos aleatorios por cada centro educativo, que es de vital interés para nuestra presentación. Vamos a adentrarnos un poco más en los resultados en las siguientes diapositivas. Ahí nada más, estimación frecuentista, arrojar resultados similares, pero nos quedamos con la bayesiana por los ventajas de explicada. Bueno, la relación de autoeficacia con desempeño matemática depende del sexo. La primera pregunta, vemos por ejemplo que en el caso de los hombres, la relación más fuerte de autoeficacia con desempeño matemático respecto de las mujeres, en el caso de bachillerato. Y en el caso de la Universidad de Costa Rica, las mujeres tienen una relación levemente más fuerte respecto de los varones. Y lo que encontramos es que en la prueba de bachillerato se encuentra el promedio estimado, que el promedio estimado es mayor que las mujeres, mientras que en la prueba de la UCR es mayor el de los hombres. Aquí pensamos en un tema de autoselección, puesto que los hombres presentan mayor decepción. Entonces, los que realizan las pruebas probablemente ya vienen más tamizados en la inserción que tienen mejores notas. La relación de autoeficacia con el desempeño matemático en ambas pruebas tiene importancia práctica, particularmente en la prueba de bachillerato, como lo vemos por acá. Vemos que estos efectos son mayores respecto de los efectos en la prueba de matemática de la Universidad de Costa Rica. Y en pruebas de bachillerato se encuentra que la relación de autoeficacia con la nota es mayor que en hombres, mientras que en la prueba de UCR es mayor esta relación en las mujeres. Y esto se puede explicar por el efecto techo. ¿A qué llamamos efecto techo? Bueno, encontramos, por ejemplo, que si ya las notas son bastante altas, las notas promedios, cuesta mucho definir definir qué tanto puede crecer debido a otra valor. Y ya no hay por dónde crecer. Segunda pregunta, ¿existe un efecto moderador del Centro Educativo sobre la relación entre autoeficacia con el desempeño matemática? ¿Qué pasa? Que en la prueba de bachillerato hay evidencia de que el colegio ejerce también un efecto moderador en el tamaño de la relación de autoeficacia con el desempeño matemático. Es muy similar tanto en hombres como mujeres. En la prueba de la Universidad de Costa Rica los efectos son menores. Podemos verlos por acá. O sea, vemos que la forma en que cambia este efecto, esta relación de la autoeficacia en la nota, es del 13 o del 17% como coeficiente de variación en las pruebas de la Universidad de Costa Rica. Mientras que las pruebas de bachillerato son de casi el 30%, lo cual resulta importante. Entonces, sí, existe un efecto moderador. Principalmente en pruebas de bachillerato. Llegamos a una de las depositivas más importantes de esta presentación. Queremos estimar los efectos moderadores de los centros educativos sobre la relación entre autoeficacia y matemática y el desempeño en la prueba de matemática de bachillerato. Llegamos a entender, a partir de estos 10 colegios, tres grandes grupos. Ya sabemos que en la prueba de bachillerato tenemos el efecto físico para mujeres de 3 puntos y un efecto físico para hombres de 6 puntos. Y ahí hay una disparidad. Sin embargo, cómo controla, cómo modera estos efectos los diferentes colegios, los encontramos por acá. Por ejemplo, en el colegio número 3, al tener un valor en el efecto aleatorio de menos 0,42, implica que ya el efecto físico para mujeres no es de 3.17, sino que es menor en 0,42 puntos. Así es como se interpreta los efectos aleatorios. Entonces, tenemos un primer grupo en el que el efecto moderador del centro educativo es negativo para ambos sexos. Como hipótesis y subrayos, es decir, deben corroborarse y son ideas que surgen, digamos, dentro de la investigación, es que pueden existir otras variables que interfieran sobre la relación entre la autoeficacia matemática y el desempeño en la prueba. Además que en estos centros educativos parece, pareciera que no se promueve la autoeficacia matemática. Y en este punto sí son equitativos, en tanto que sin importar el sexo la autoeficacia no es promovida, puesto que disminuye la relación. Tenemos un segundo grupo, que es un grupo de realidad estrella, si se quiere, puesto que tiene coeficientes aleatorios positivos para ambos sexos. Puede pensarse que estos centros educativos potencian la relación entre la autoeficacia matemática y el desempeño en la prueba. Y además, algo muy importante es que se podrían rescatar buenas prácticas para replicar en otros centros educativos. La pregunta es, ¿qué están haciendo estos centros educativos de tal forma que podamos replicarlo en otros centros y así mejorar la relación entre la autoeficacia matemática y desempeño en las pruebas de manera positiva, tanto para hombres como para mujeres? En el grupo número 3, tenemos un grupo muy interesante, por describirlo de una manera, aunque problemático. Entonces, resulta que favorece a uno de los dos sexos. En el primer caso, en el grupo 8, a pesar de que es positivo en ambos, tenemos que el efecto aleatorio es de 1.8 para el caso de mujeres, y en el caso de hombres es casi 0, es de 0.3. Entonces, quiere decir que está potenciando de alguna manera que la relación sea fuerte de la autoeficacia matemática y el desempeño en la prueba de dominio matemático en las mujeres. En el grupo 2, pasa lo contrario, ¿verdad? Como que se potencian los hombres. Y el grupo 1, que sí lo pusimos, resulta más problemático aún, porque lo vuelve positivo en hombres, que ya de por sí es bastante más grande en mujeres, y además disminuye el de mujeres, aumentando la brecha de género en este aspecto. Entonces, como posibles hipótesis, bueno, hay evidencia de un posible sesgo de género en estos tres centros educativos. Y la relación entre autoeficacia matemática y desempeño en la prueba parece potenciarse justamente más para algunos de los dos sexos. O, en el último caso, potencian el de los hombres y disminuyen de las mujeres. Importante es profundizar en torno a los mecanismos justamente por los que el centro educativo ejerce un efecto moderador para replicar buenas prácticas, disminuir aquellas que no convienen, y mantener justamente aquello que resulte positivo en términos de mejorar la relación de autoeficacia matemática y desempeño. Como conclusiones, las diferencias promedios entre hombres y mujeres en la medida de autoeficacia son considerables, pero en tamaño de efecto casi un 50%. Los resultados apuntan a que la relación entre autoeficacia y el puntaje en ambas curas dependen del sexo, aunque en ambas poblaciones la área de autoeficacia matemática tiene relevancia para prevenir el puntaje. Esto es porque teóricamente a mayor autoeficacia matemática, mejor desempeño. Y es en pruebas de matemática de bachillerato donde hay evidencia que el colegio ejerce también un efecto moderador en el tamaño de esta relación. Y la magnitud del efecto moderador del centro educativo, como vimos en la filmina anterior, es variada, en algunos casos es más alta para algunos de los dos sexos. En recomendaciones, como parte de estos hallazgos, es que los docentes promuevan la autoeficacia matemática en todos sus estudiantes, porque resulta un buen predictor justamente para las pruebas de desempeño, pero de manera particular en las mujeres, lo cual debe lograrse a través de políticas explícitas del Ministerio de Educación Pública, expresadas como objetivos de aprendizaje en sus planes de estudio. Estudiar cualitativamente los mecanismos por los cuales el centro educativo ejerce un efecto moderador en la relación entre su eficacia y su desempeño matemático, para así poder generar y confirmar el puntaje. El alcance de las estimaciones de los efectos moderadores del centro educativo es descriptivo, queremos subrayarlo, por lo que para futuras investigaciones se requiere seleccionar muestras más grandes y replicar el estudio con otros colegios que en zonas geográficas distintas. Recordemos que esta muestra es tomada dentro de la gama. Finalmente, bueno, parte de la referencia que utilizamos, de este artículo que está aprobado para publicación. Muchas gracias.